Muchas gracias, muy buenos días. Me da muchísimo gusto presentar a Lázaro Cárdenas Batel como el jefe de oficina de la presidencia de la República a lo largo de su vida. En la universidad, en la investigación científica, en el activismo y la militancia política, en el compromiso con una visión incluyente y sustentable del desarrollo, en las labores de gobierno en la Ciudad de México, un México para todas y todos, rural y democrático, seguro, soberano, próspero y justo. Gracias, doctora, por la oportunidad de colaborar junto a las compañeras y compañeros que la apoyan en su oficina y junto a quienes formarán su gabinete. Con varios de ellos, compartimos el privilegio de haber participado en el gobierno del presidente López Obrador. Con todos, habremos de mantener siempre coordinación y diálogo, efectivos y respetuosos, al igual que con autoridades locales, miembros de otros poderes y con los distintos sectores de la sociedad, en cumplimiento de los objetivos de su gobierno, sus programas y proyectos, y aquellas tareas que usted nos indique para servir a la gente y al país. Gracias a los cárceles, Martín, y estoy muy contenta que haya aceptado coordinar la oficina de la presidencia de la República. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos, estimada Presidenta. Agradezco profundamente la confianza con que me distingue al invitarme a ocupar el cargo de jefe de oficina de la presidencia. Será un honor acompañar de cerca a la primera jefa de Estado en la historia de México. Un gran honor por todo lo que ya la elección de una mujer significa. Tengo tiempo a ayudar también, pues, hablando con muchos sectores en México, en otros lugares del mundo, que a lo mejor nos pueda atender de manera directa como Presidenta, pero que Lázaro puede atender con toda la justicia. ¿Y por qué no se hicieron los programas? Pues porque nos toca el próximo, ¿no puede? ¿Alguna razón de no se hiciera? Ah, nos toca el próximo, ¿no puede? Gracias. ...cientos años de República no ha tenido una mujer Presidenta por primera vez que tenga. Y al mismo tiempo como mujer Presidenta, pues, tenemos que impulsar la agenda de las mujeres en México, en contra de la violencia y a favor de sus derechos. Entonces, es un gran privilegio. Decimos que en México es tiempo de mujeres. Ahora lo digo bien.